Y actualizamos los datos, lo que está ocurriendo justamente con la guerra. Están pidiendo por la paz y justamente por las conversaciones porque temen un conflicto nuclear con Ucrania. Esto lo pidió el mandatario chino Xi Jinping justamente en una conversación que tuvo con el canciller alemán Olaf Scholz, quien se reunieron en Beijing y es por eso que pidieron justamente conversar por la paz entre Rusia y Ucrania y advirtieron sobre un posible conflicto nuclear. El líder alemán se encuentra en Beijing para esta visita de un día que ha generado críticas por el apoyo táctico de China-Rusia y las conversaciones y controversias persistentes sobre los lazos económicos y cuestiones de derechos humanos que además se encuentra y produce después de que Xi consolidó aún más su régimen autoritario en un importante congreso del Partido Comunista el mes pasado. Sobre Ucrania, el mandatario oriental señaló que China apoya a Alemania y a la Unión Europea para que desempeñen un papel importante en la promoción de las conversaciones de paz y también la construcción de un marco de seguridad europeo equilibrado, eficaz y sostenible. La comunidad internacional debe crear las condiciones para la reanudación de las negociaciones y oponerse conjuntamente al uso o también amenazas del uso de armas nucleares. Bueno, una decisión importante es justamente tratar de lograr la paz que tanto se quiere hace tantos meses.